La cercanía del verano despierta en muchos el deseo de perder los kilos que están de más del invierno, pero exigirle al cuerpo cuando no se es deportista profesional puede generar lesiones, por lo que la clave es ejercitarse con una rutina adecuada. Vamos a conversar sobre este y otros temas en CNN Chile. Estamos con el doctor Cristian Buscovich, director técnico de la Unidad de Calidad de Vida de la Mutual de Seguridad. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Magdalena. Bueno, a la vecina del verano, muchos queremos entonces llegar de buena forma a la temporada estrial, pero más allá de lo físico, ¿cierto?, incorporamos muchas veces las dietas, que es la comida saludable, y además el ejercicio, que me imagino debiera ser incorporado todo el año, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante insistir en lo que tú planteas, en el sentido de que debemos mirar integralmente lo que nos pasa, ¿no? Y no solamente atender nuestro cuerpo cuando nos enfrentamos un poco por vanidad, ¿no es cierto?, al verano, sino tener una conducta permanente, consistente, sistemática de autocuidado. Nosotros en la Mutual de Seguridad, como programa de calidad de vida, esperamos ofrecerle a las personas esa forma de abordar sus temas, y en particular lo que dice relación con alimentación saludable y actividad física. Doctor, la pregunta va a ser un poco genérica, pero ¿qué es la calidad de vida? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? Bueno, una pregunta interesante. Uno dice, bueno, tal vez en Santiago la calidad de vida no es tan alta, porque tenemos tacos, vivimos en medio del smog, pero sin embargo, ¿hay cosas que pudieran mejorar nuestra calidad de vida? Efectivamente. Bueno, sin duda que la pregunta obliga a hacer una reflexión sobre los diversos aspectos que comprometen a cada persona en particular, y también aquellas cosas que comprometen a todos en general. Es decir, la calidad de vida como concepto incorpora subjetividades, generalidades, aspectos que son variables, que vienen del interior y también vienen del exterior. La búsqueda de consenso es lo que importa. Doctor, lo voy a interrumpir, porque parte de la calidad de vida de muchos es poder arrancarse algunos días de la calidad de vida. Nosotros conversábamos antes de este despacho de la calidad de vida, y aprovecho de preguntarle de inmediato, ¿es bueno para nuestra salud mental, a veces, en la medida de que los recursos lo permitan, poder cambiar de aire también? Sí, por supuesto. Yo creo que la mente, al igual que el cuerpo, necesita cuidado, necesita entrenamiento. La mente es un órgano entrenable, en términos de cerebro, digamos, ¿no? Y toda acción que implique una compensación de los estresores continuos que nos estamos enfrentando cotidianamente, va a suponer un alivio, una baja de tensión y una mejoría de muchos indicadores. Conversábamos antes del contacto con la ruta de la calidad de vida, y usted explicaba qué es la calidad de vida, y cómo podemos mejorar, ¿cierto?, la calidad de vida, y sin grandes recursos, porque finalmente uno piensa que si tuviera tal recurso, viajaría al extranjero y eso me ayudaría, o en vez de andar en el Transantiago, tendría auto. ¿Es necesarios los recursos para poder mejorar la calidad de vida, o también es parte de uno? Sin duda que habría que decir que siempre ayudan, pero no son condición necesaria para que una persona pueda lograr una condición de calidad de vida adecuada a sí mismo y a sus propios intereses. Ya dijimos, calidad de vida puede caber muchas cosas consideradas en ellas, ¿no? Desde aspectos estructurales, económicos, hasta aspectos espirituales. Como mutual de seguridad, nosotros no hemos focalizado en lo que tiene que ver con la salud física y mental de las personas en el trabajo en particular. Entonces, en ese ámbito, sin duda que una conducta proactiva, como decía antes, sistemática, no sé, razonable y medida y adecuada a cada persona que tenga presente que somos máquinas, digamos, ¿no es cierto?, con conciencia, expuesta a una serie de presiones, demandas, exigencias, la necesidad al mismo tiempo de incorporar prácticas que puedan aliviar esas tensiones, mejorar nuestros espacios de entrenamiento, de entretención, de ocio, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas prácticas, doctor? Bueno, hay muchas prácticas que no necesitan recursos. Caminar es una práctica... Actividad física. ...con actividad física que mejora muchas enfermedades. Mejora o alivia el estrés, mejora la presión arterial, baja el azúcar, disminuye el peso, puede aliviar el lumbago. O sea, usted con una práctica gratuita puede conseguir fines medicinales en la salud mental y física espectaculares. Muchos le dirían, doctor, pero yo camino todos los días cuando me voy al trabajo y lo hago raro. ...rápido, porque tengo que llegar a la hora, tal vez con la ropa no adecuada. Esa no es la caminata que usted sugiere, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que eso es equivalente a decir, mire, yo me como todos los días un par de hot dogs rápidos, apurados, en el metro con una bebida, ¿no? Versus sentarse a comer tranquilamente, donde uno pueda experimentar no solamente el hecho de ingerir las proteínas, nutrientes necesarios, sino el goce de comer compartiendo con otro, disfrutando de los sabores, de los olores, hasta de la música, como dicen en alguna parte que la comida ofrece. En consecuencia, una acción de caminar que tenga que ver con esos fines es algo que se hace en un espacio de tiempo disponible, tranquilamente, a la velocidad adecuada de cada sujeto, por un espacio lo menos contaminado posible, porque no puedo caminar por mitad de la Alameda, ¿no es cierto? Claro. Si no, buscar los lugares y en Santiago efectivamente existen, no serán muchos, pero existen los espacios. Entonces, es como yo experimento cada situación. Doctor, me queda tiempo para una sola pregunta, y a propósito de la llegada del verano, y muchos no queremos sacarnos la ropa, ni ponernos traje baño, por la vergüenza también de nuestro físico, ¿cuál es la recomendación que da usted? Pero, más allá de lo que ocurra en dos meses, en términos generales. Sí, lo primero es decirle a la gente, si este es un tema para ustedes, anótenlo para el plan del próximo año a partir de enero, para abordarlo. Lo segundo, en la inmediatez del presente, yo les diría, consideren todos los aspectos personales que pueden significar riesgo. Si tienen o no problemas cardiovasculares, si han tenido o no problemas musculares, de fracturas, delinquince, inicien actividades moderadamente adecuadas a sus capacidades, háganse asesorar por personas que sepan cuáles son los mejores ejercicios, no se sometan y expongan la musculatura, atenciones más allá de lo que son capaces de manejar, y encuentren lugares donde sí puedan ofrecerles recomendaciones. Hay muchos expertos en los gimnasios que le pueden decir exactamente a uno qué es lo que le conviene. Doctor, gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en CNN. Que estén muy bien.